Ante el hallazgo la directora del colegio llamó a carabineros ¡Elo! Señora, los cuales procedieron a revisar a los estudiantes hallando dos machetes, dos cuchillos ¡Uy! ¡Oy, cariño! ¡Qué barbaridad! ¡Una manopla metálica y un palo! ¡Oigan a nombre de las cavernas! Con los cuales pretendían atacar a otros jóvenes en plena calle Allí gracias a la acción de la profesora que por un rumor ¡Vieja sapa! Supo que iba a haber una pelea, registró a un alumno que tenía un arma ¡Ah, maldición! Tras lo cual avisó a carabineros, según explicó el mayor Orlando Menares De la Cuarta Comisaría Quillotana Los involucrados fueron identificados como RFA, BCP y JRR Este lo conozco al último, JR De 17 años La serie norteamericana esa, ¿se acuerdan? JR, me parece que debe ser el amarrado Oiga, ¿se da cuenta ahora los alumnos? ¡Sables, cuchillos, bayonetas, yataganes, hachas! Porque usted no lo crea, Mario, en mis tiempos de escolar Llevaba un sancuchito de falta Y le llevaba una manzana a la que le sacaba lustre Con un pañito, bien roja y bonita Y ahora se usan pistolas, revólveres, sables, cuchillos ¡Qué horror! Los años que usted iba al colegio, Carlos No había en esas armas, todavía no se inventaban Cuando la Boca subía, un tramo de fuerza He entrado a la plantilla, la misía Al dar muerte a un excompanion de armas Luego de descubrir, que no han tenido una relación amorosa Con leña Pero si usted trabajaba desde hace unos meses Con la zona feliciana, 20 tree el movimiento de ello con la ciencia, que la ciencia se presentó una conciencia social que se presentó un problema de que nosotros se presentaba unabeatura de las autoridades y una textedencia de una red segundaria que un regalo del premio nacional de que tenga toda la experiencia con sesión que no se dice que venía como una gran propiedad de los alguien que no le tiró a la fach María Carabajal, cuarenta y cuatro años que se ha ido a la fach María Carabajal, positivo y telefónico de la fach María, podría continuar a carlos, hasta días a estrellar, que funcionaría el servicio activo de la fach María, y aún en el domingo de la fach María, de la relación de la calle por el tiempo de la fach María, con una eficacia, ahora pues te puedo creer en un país, y no lo alguna vez, si no me interesa, que no lo voy a hacer, desde hace que antes, estaba nervioso con un carácter de muertos, lo que había hecho muchas gracias a su mujer, y, ¡hérola, por eso! ¡y no! yo me refiero a la mujer la noche de la hora, ¡Hola! ¡Muy señor! ¡Ya! Tengo que tomar este reto en la bueya dentro, los plantitos y no me traerían a tienen, que la fach María, En el antiguario, como todos los marios, la propiedad de un informado, comisionado en el medio de los camines, y eso que es un informazo, fue lo que había levantado al colegio, no había dado un informe de los aspectos. Pero, con cada semana, había su tiempo, donde había pensado que había manifestado con falta de los atos. Era un día. Era un día. Era un día. Era un día. Bueno, era un día. Era un día. Era un día porque la fuera de su...? ¿No? ¿Para qué volás? Sí, del efecto de ver el forneado, sin ingreso frontal, al jurado de Cattorsquillo como yo. Y, ¿sí, hombre?, pero que serajento no es un trabajo, la esposa de Amants. Ya, ya, ya. Y, ¿de qué placer se lo found a todo el negocio en la rota y se lo encontró con la de la calle? En la de la, el semanilla está ahí. ¡Qué destituyendo el tayernis! ¡Ay, carrito! Fijo, ahí. ¿Cómo será la cosa? el funcionario o la esposa identificada con los iniciales gérmenes. ¿Puedo ser grabada? Comenzó a cumplir los programas de negocios en el local. A poco de andar, el abogado se han entrado a un amistad con la mujer y con la madre y con la que convirtió en su amante. Se compró a esa empresa. El exrangento, la llevaba con otra mujer, y la dejó botella, otra pierna, a la de su polémica. La otra mujer ignoraba la nueva relación del conviviente. Los vecinos manifestaron que había arreglado una tera, comenzó a distanciar las herencias de los gérmenes. Llevaban para los años por la noche. Llevaban para mi hijita. Llevaban para la vacas, despertando obviamente la sospecha de nectoso, y que algo grave estaba sucediendo, porque los enemigos no vayan de sombrero o no. Le ponían en su cabeza unos cuernitos, comiendo como la violencia de los gérmenes. Llevaban para las 10, y las 11, y las 12, y las 1, y las 11, y las 3. Llevaban para las 10, y las 12, y las 3. Llevaban para las 11, y las 6, y las 2, y las 3. Ahora el rey de Rojas se quedó con el pecho, un domingo, terminó con esta de atrás. Se ha empañado con tu rata, la ni se veía otra vez que hay. ¡Aquí está el rey de Rojas, el rey de Rojas! ¡Aquí está el rey de Rojas! ¡Aquí está el rey de Rojas! ¡Una luz, por la casa de Rojas! ¡Aquí está el rey de Rojas! ¡Tengo el pie, señor! ¡Aquí está el rey de Rojas! ¡Se Shop! ¡Aquí está el rey de Rojas! ¡Aquí está el rey de Rojas! ¡Cacitaba que estaba finiendo con lo que estaba praticamente! Durante este tipo provenientes cuando se ha Seriously. Pronestó al propietario, que informó a la actualidad de los empresarios, pero no se haabadней en el regalo. ... el france del magro marina y los patriotos y el margen positivo acto seguido se quiere perder casa acto seguido regreso a su casa y se encuentra a otro lado por el amado de la época de todo un submodelado. Me excluye que llorara disconsoladamente, porque alguien le había comunicado lo sucedido. La derrotada de su marido, el coro no votó. Se me dejía en trenca. Rata a la trenca de la lata y me regalizó. Pero venga la que pasó. El cabrón López, Moisés, de repente la bufie. El área de la planta, ahora me quedó en la planta, pero nosotros se me avisó. Y me dejó en la planta y me dejó en la planta y me dejó en la planta. Y me dejó en la planta y me dejó en la planta. Y ya voy a la policía a matar cuenta de que se le entregó así una unidad policial. No sé. Porque yo levanto ahí y así, bueno, porque es que la nuestra ley de la lujeta, me lo digo, me la puedo matar. A la suerte, pásame. Pásame por el chisteo. Este es el marzo. Con el que hay que hablar en el año. Y me ha tenido un tronco de la venta, a las seiscientas años que me tienen que pedir a la lucha sienta. No estáis. Que sí, es que quer Ccerda, y del pecado están algunos que hanえ se esténowanyes. Y en donde están, говорят. Lo que están haciendo que tenían una gámaga para poder tener carbohidratos meses, y también, con ese tipo voy a aportar, lo que lleva a la vida. Y con un centenar de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores resultaron intoxicados aquí a la plana. ¡Mira yo! Es el ministro, ¿no? El Grupo de Ingeniería de Alimentos en mal estado durante la muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.